Aquí hay un comentario de Antonio García que me parece interesante y quiero comentarlos, dice, le contesta a Maki, dice, Maki mira, pienso tener videos de diferentes cosas que yo sé y quiero compartir, por ejemplo, de belleza, de zumba, temas de mi carrera, dice que es contadora, blog de mi vida y así, pero aún no define un tema en específico. Pero aquí pasa mucho esto cuando vas iniciando, tienes muchas ideas, Antonia, o Toñita, no sé cómo, bueno, Antonia, y realmente lo que más importa es que comiences, conforme vas comenzando, te vas diciendo, ay, yo pensé que me gustaba muchísimo esto, pero creo que ahora me gusta más esto, me voy a inclinar más por esto. Recuerda, lo más importante es que te guste y que te apasione porque lo vas a estar haciendo muchas veces y va a haber gente que te esté haciendo comentarios y vas a tener que contestar los comentarios y va a haber gente que te diga, oye, platícanos un poquito más de ti, qué haces, haz transmisiones en vivo, queremos que profundices en esto, en aquello, entonces por eso tiene que ser algo, inicia, no importa si el día de mañana cambias de rumbo, lo hemos comentado varias veces, hay gente que inició hablando sobre motos y después se cambió a hablar sobre animales o veterinaria, si es que tiene que ver más comentario en nada, échate la entrevista con Inchigo Black, él empezó haciendo loquendos, que es un software que hace la voz y grababa sobre teclados y música que él componía y terminó hablando sobre la serie de The Walking Dead y es ahí donde explotó y creció y todo, está increíble, entonces échate la entrevista que le hicimos a Inchigo Black, la publicamos ya de ayer. Ajá, mira, Perrucha Games ya empezó la bombardeada de preguntas, ¿por qué empezamos en YouTube? Bueno, en realidad empezamos esta aventura llamada B-Business, este, hace, ¿cuándo empezamos en B-Business? Uy, no, ya tiene rato, fue cuando empezamos todo el proyecto, tiene tiempo, tiene tiempo. Miren, 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 la mera verdad, la mera verdad, este proyecto tiene muchísimos años, en un principio lo llamábamos tejiendo redes, tejiendo vidas, estuvimos dando un nombre muy largo, por cierto, un nombre muy largo, sí, no, ya estábamos hablando, yo creo que de 2010, que estábamos buscando la forma, la forma, las pláticas, en lugar de grabar videos, íbamos a dar pláticas con grupos de personas y conversábamos con ellas, nos invitaban, este, luego a diferentes lugares a que platicáramos diferentes temas, diferentes conceptos, hasta que finalmente conocimos lo que es Internet y las redes sociales y decidimos migrar para acá, porque estábamos convencidos de que esto era lo nuevo, que definitivamente la mejor manera de construir una red de gente que te sigue una comunidad, hoy por hoy es utilizando las redes sociales y bueno, ahí está el ejemplo de lo que hemos estado logrando, pero sí, ya tiene tiempo, cuando arrancamos con el podcast fue creo en el dos mil, dos mil trece, porque fue un año que hicimos un podcast por semana, todo un año, en el dos mil catorce, rompimos récord, porque hicimos casi como doscientos, doscientos podcasts en total, como si, no, como unos ciento cincuenta o ciento setenta podcasts en ese año, en ese año, sí, y en el dos mil quince fue cuando empezamos en YouTube, o sea que, y ya la historia, pues ya la conocen chicos, chicas, y queríamos compartir con todos ustedes esta revolución que está haciendo redes sociales, ahorita las transmisiones en vivo también queremos compartirla con todos ustedes y por eso comenzamos en YouTube, obviamente para hablar de la revolución de las redes sociales, teníamos que estar utilizando las redes sociales. ¿Quién de nosotros edita y graba y sube videos o son solo desde el celular? No, fíjate que los dos editamos, yo de hecho ahorita, mira, traigo la tableta, es la iPad Pro de 9.7 pulgadas, 9.4 pulgadas y con esa estoy editando y Lalo está editando con una, con una Mac, una MacBook Pro, entonces este, entre los dos estamos editando, los videos Lalo los hace él, porque la tableta no, no, no he chequeado si funciona con videos largos, videos de más de quince minutos, empieza así como que tú, 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 tú se traba un poquito. Tipo transmisión en vivo. Pero no sé si sea porque estaba trabajando con otras cosas, estaba bajando información, estaba actualizando algunas aplicaciones, no sé si sea por eso, pero más adelante checaremos, pero sí, los dos son los que estamos trabajando en esto de ediciones y de grabar y de creativos y de escribiendo artículos, estamos haciendo entre los dos maravillas, la verdad. ¡Gracias!